Quisiera detener el tiempo Cuando estás conmigo El instante de tu risa y la ternura De tu mirada Mi corazón, mi corazón Solo quiere palpitarte Calma, calma corazón No debieras excitarte Quisiera detener el tiempo Cuando estás conmigo Y mis manos estremecen Que locura de acariciarte Mi corazón, mi corazón En tu piel se enloquece Calma, calma corazón En la entrega total Vida mía cuando me entrega Los secretos de tu cuerpo Y musitamos te quiero Quisiera detener el tiempo Corazón, corazón Corazón, tal vez no haya mañana Corazón, corazón Cómo detener el tiempo Cómo detener el tiempo Cuando estás conmigo Cuando estás conmigo Y mis manos estremecen Que locura de acariciarte Mi corazón, mi corazón Mi corazón, mi corazón En tu piel se enloquece Ten cuidado, corazón Ten cuidado, corazón En la entrega total Vida mía cuando me entregas Los secretos de tu cuerpo Y musitamos te quiero Y musitamos te quiero Quisiera detener el tiempo Corazón, corazón Su boca te enloquece Corazón, corazón Su cuerpo te enardece Corazón, corazón Corazón, corazón De amor estás perdido Corazón, corazón Domina tus latidos Corazón, corazón Su cuerpo te enloquece Corazón, corazón Te citas Corazón, corazón Corazón, corazón Corazón, corazón